Uno puede tomar en distintos sentidos esta propuesta de democratizar la justicia. Si lo tomamos en un sentido peyorativo, como algunos lo quieren ver, que quieren o pretenden descubrir atrás de esta manifestación de democratización una respuesta a fallos que no le han agradado al poder político, creo que sería un error y nos haría ver la cosa de un modo muy limitado. Democratizar la justicia ha sido formulada con distintos contenidos por distintas personas de primera línea. Por ejemplo, si uno oye las declaraciones del ministro Zaffaroni, él ha propuesto, por ejemplo, concursar todo el ingreso al poder judicial. Eso en mi provincia, en Mendoza, ya desde hace seis años se concursan todos los cargos. En cuanto a la permeabilidad que debe tener un poder judicial, apertura, transparencia, creo que eso podemos entender también por democratización. Creo que en eso todavía tenemos muchísimo por hacer. Si por democrático entendemos hacer elecciones populares de jueces, ese es un sistema que ha fracasado en muchos lugares porque el poder judicial cumple una función de vigilancia de la constitución que necesita ir independiente de los procesos electorales y de los movimientos políticos mayoritarios. El papel que tiene el poder judicial es mantenerse independiente, no adversario o enemigo, pero sí independiente, imparcial, respecto de las tendencias de mayorías que a veces son muy coyunturales. O sea, no siempre las mayorías permanecen. Y en cambio lo que sí es nuestro deber y nuestro compromiso es que permanezca la constitución, sea cual fuere la mayoría que le toque gobernar.